Vamos a continuar con este show en vivo y quiero presentarles esta canción que forma parte de mi nuevo material o sea que esto sería como un adelanto para todos ustedes en exclusiva aquí en Santiago del Estero para todos ustedes vamos a cantar esta canción que dice así te abrazas y no siento tu calor y como dices te digo lo que siento me arrombas y terminas la adoración siempre tienes la razón y como dices para Mave que estás filmando ya dedicada para Dante, ¿no? como dices y toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar así que no mires atrás lo has hecho ya y la verdad me da igual lo has hecho ya pero al final ya me da igual lo has hecho ya chau, gracias hasta la próxima chau como muertos cobarde que ganas de dañarme y mentirme cada noche cobarde cobarde no te vi mi familia y por ti y por ti y por mi vida te borras en mí no te regreses no te quiero que te llores porque soy contigo para olvidar regresas conmigo conmigo como dice fuerte mentiras mentiras y que son mentiras 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 Gracias a todos Muchísimas gracias de todo corazón Mentira El aplauso fuerte Chau, gracias Chau De arriba de esas palmas De arriba de esas palmas Continuamos Esto dice Una vueltita, la vueltita Vamos a bailar Una canción de recuerdo Que dice Vamos palmas de arriba Dedicada para Dante La amable también está por ahí Y que llegó Ángela La reina Si no me quieres Si no me amas Mejor te marches Y no vuelvas jamás Ya me cansaste Dos mentiras No estoy cansado de tanto Llorar Desde yo fui una tonta Más en tu vida Por amarte cuando yo te cría No te he dado cuenta Que en ti Era todo mentira Que en ti Ya fuera toda Más en tu vida Por amarte cuando yo te cría Que en lo que esta historia De amor Terminaría Algún día Algún día Terminaría Si no me quieres Si no me amas Mejor te marches Y no vuelvas jamás Ya me cansaste Dos mentiras Ese cansado de tanto Llorar Que no se escucha En esa palma En la palma Cucu Cucu Cumbia El aplauso fuerte El de ser de Buenos Aires Y de inclinarse Por la cumbia de Santa Fe ¿Tiene algún motivo? Algún especial? Me encanta Por eso Me gustan mucho Los palmeras Bueno Lo adoro a Leo Mattioli Así que Tengo por ahí Viste esa faceta romántica Y también Un poco de los palmeras Es más el baile ¿No? Así que Nada Siempre Queremos mantener El mismo estilo No queremos Salir de eso Porque la gente Nos eligió así En mi caso Eligió Ángela Cantando eso Entonces Por eso te digo Que por ahí Probar un poquito Y después volver Nunca irse Nunca irse Bueno Siempre por Santiago del Estero también Así que La verdad que Para nosotros Aprovechar esta oportunidad Ha sido un placer Tenerte en el programa Así que a la gente De Ticket al Show Que va a ver el show Precisamente Que hoy ha sido Un poco el repertorio Seguramente De estos cuatro discos El saludo Y bueno Y una vez más Gracias por acceder a la nota Gracias Gracias a ustedes Como decías Bueno Viajamos por todos lados Hoy nos tocó Santiago Y también vamos a hacer Tucumán Tenemos muchas giras Por todo el país De hecho ahora Nos vamos al exterior también En septiembre y octubre A Estados Unidos A Europa Así que estamos Muy contentos Trabajando muchísimo Y le agradecemos A toda la gente Que vino al show Gracias por la buena onda Y bueno Nada Lo disfrutamos mucho nosotros Y que compre el próximo disco Si Que lo compren Si lo quieren comprar Que lo compren Gracias Angela Gracias a ustedes Un beso Llegamos al final Llegamos al final De un nuevo Ticket al Show Hoy con Angela La cumbia santafesina De manifiesto En este programa En donde Bueno Sabemos Recorremos Todos los géneros De la música El próximo sábado A las 11 de la noche Aquí Los voy a estar esperando Con más bandas Con más artistas Por cierto De todos los géneros Y de El orden nacional Internacional Ya saben Para disfrutarlos En la comodidad De tu casa O donde te encuentres Muchísimas gracias Por acompañarnos Pásenla bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos!